Este jueves 23 de agosto en Barraza, en el corregimiento del Chorrillo, el municipio de Parama entregó la orden de proceder a la empresa Centro Equipos S.A. para el estudio de suelo, desarrollo de planos, suministro de materiales, mano de obra y rehabilitación de dos canchas sintéticas y un parque infantil en Barraza, con el fin de crear un espacio digno y de sana recreación para los moradores. La empresa tendrá 365 días calendarios para culminar los trabajos, la inversión que asciende a unos 610.756 balboas. La idea es que se convierta en un semillor de talento, la juventud tenga donde poder compartir, jugar, divertirse en los parques de diversión y de que se hagan más niños futbolistas aquí en la comunidad de Barraza. Este proyecto salió ganador en los presupuestos participativos realizados el año pasado, donde los residentes escogieron por medio de votación qué proyecto querían para su comunidad. Tanto familias como jóvenes, como muchos residentes del corregimiento del Chorrillo, que tienen una gran necesidad por el deporte de nuestro país, ya estén viendo formalizados los proyectos que la alcaldía de Panamá quiere hacer y que la misma comunidad decida en sus proyectos. Hay que indicar que los presupuestos participativos se desarrollan en todos los corregimientos del distrito de Paramá.